¿Qué tal amigos? La verdad que hoy está el día calentito, ¿no? En cuanto a noticias de Daniel Sancho, ya no solo por el vídeo anterior, sino por este de ahora. El anterior era básicamente, pues que no puede acudir a juicio el día 7 de noviembre, ¿vale? Tenéis toda la información ahí. Un juicio pendiente en España por partirle un diente a un chico que, bueno, en fin, se quiso colar, tal y cual, ahí lo tenéis un poco complicado, ¿no? Pero, en fin, la cuestión, nuevo tema, ¿vale? Y es que Daniel Sancho habría solicitado, vamos a escuchar la hora exclusiva de Código 10, habría solicitado dos veces la fianza. Esto nos lo ha dicho el nuevo abogado de Daniel Sancho, que por cierto, se niega a hablar con él. Es decir, ¿cómo te puedes negar? Daniel Sancho se niega a hablar con su propio abogado asignado de oficio, abogado tailandés. Y claro, lo que no sabe es lo que va a declarar. Es que no sabe que va a declarar el día 13 de noviembre. No sabe si se va a declarar culpable, inocente. Es que no ha tenido comunicación con él. Se niega a recibirlo en la cárcel de Koh Samui cuando lo visita, con lo cual va a ser un poco complicada. No entiende, sinceramente, al igual que todo, qué tipo de estrategia está queriendo llevar a cabo. Primero, no teniendo un abogado tailandés preparado en el caso, me refiero, que lo haya querido contratar Rodolfo Sancho, primer punto. Y segundo punto, el hecho de que no le dé información. O sea, el propio asesino confeso, no le dé información para poder defenderlo. ¿Cómo va a defenderlo si no ha hablado con él? Va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice exactamente el nuevo abogado con esta exclusiva. Como sabéis, lo tengo que poner así para no tener problemas con copyright. Y bueno, lo importante es que escuchemos al nuevo abogado, que además nos ha filtrado, que ha intentado pagar la fianza hasta dos veces. Es decir, que habrían insistido por pagar, me imagino que en la época de Cunanan, o ahora que lo representa, entre comillas, un poco al padre, ¿no? Hasta que ahora ha tenido el nuevo abogado. Vamos a ver lo que dice. Por asesinar a Edwin Arrieta se negara a escuchar todos los cargos y solicitar a un traductor en un nuevo giro de la defensa. Es la primera vez que concedo una entrevista y esto es lo que nos ha contado. Vale, Nacho Abad nos pasa ahora con el abogado nuevo que se le ha asignado por parte de la fiscalía tailandesa, las leyes tailandesas. Yo puedo ir a verle a la cárcel, pero no voy a hacerlo porque Daniel ha manifestado que no quiere hablar con la defensa. Ojito, es que Daniel ha manifestado que no quiere hablar con la defensa. Pero ¿cómo no puede o no quiere hablar con la defensa? Pero ¿qué tipo de estrategia es esa? ¿Cómo este hombre, yo decía, bueno, ha ganado tiempo para que este hombre se ponga un poco al día? Pero es que, no sé, va en contra del mismo. No sé qué tipo de estrategia estarán queriendo llevar, pero yo sigo, la verdad, que flipando en este sentido, ¿no? Te mantiene en silencio. No sé si esto es una estrategia por parte de un abogado español. A ver, tonto no es. Dice, no sé si esto es por parte de una estrategia de un abogado español. Evidentemente por García Montes, pero la estrategia, sinceramente, no la entiendo. Pero bueno, esto al final es bueno. Es bueno para que se sepa la verdad. Es bueno para que al final se haga justicia con Erwin Arrieta. Y yo me alegro, ¿no? Si al final que le vaya mal a Daniel Sancho, el presunto asesino confeso, que tenga una defensa peor, va a ser peor para sus intereses y mejor para los intereses de la familia Arrieta, que lo único que piden es justicia. Que cumpla la condena perpetua, la cadena perpetua y en Tailandia, importante. ¿Por qué no quiere hablar Sancho con su abogado? ¿A qué estrategia podría referirse el letrado? ¿Cree que Daniel Sancho será condenado a la pena de muerte? La pena de muerte es una de las posibilidades. Son las palabras del nuevo... A ver, con respecto... Es que se le preguntan abogados. ¿Crees que eso solo lo sabe el juez? Evidentemente es una posibilidad. No te va a decir ni que sí ni que no. Eso es como un médico. Un médico, más o menos, pues sabe lo que puedes tener. Te puede decir, bueno, pues te quedan seis meses de recuperación. Y luego a lo mejor son cinco, son siete meses, ¿no? En fin, nunca se puede decir con exactitud qué va a decir un juez. Puede tener una idea y sí, es una posibilidad, evidentemente, ¿no? El nuevo abogado de Daniel Sancho, él se encargará de su defensa. Se reunirá en el propio 13 de noviembre. En la vista en la que se ha previsto que Sancho declare y en la que ya habrá un traductor español. De momento no se han visto. Con el padre he tenido mínimo contacto. Mismo error que con Cunanan, mínimo contacto. Hablado con su asistente. Hablado con la asistente de él, que es la que habla en su idioma. Y le habrá dado las directrices que nos ha contado antes. Que no vayas a ver a mi hijo, que no quiere verte. Y ya está, esa mínima información en la que le han prestado, ¿no? Que no quiere verte. Y pocas explicaciones más, entiendo, que le han dado. Lo único que puede declarar dice es que se encuentra bien y calmado. Es decir, que no sabe más nada de él. Que es simplemente lo que le han transmitido la asistenta de Rodolfo Sancho, que es la que, digamos, la traductora en Tailandia, ¿no? Personal de él, la que él ha contratado. Una asistente que tienen allí en Tailandia. Pero ya está, no sabe más nada de Daniel. No sabe más nada, su propio abogado asignado. Joven español, ¿cuál será la línea de defensa del nuevo letrado? Está acusado de asesinato premeditado. No puedo responder a la pregunta porque no ha declarado nada. Ni siquiera... Es que es lo que os estoy diciendo. Que no sabe cómo defenderlo si es que no ha declarado nada. No sabe cómo lo va a defender si no ha hablado con él para intentar hacer una defensa. Sí, o sea, que me imagino que la defensa irá un poquito por lo que se sabe en los medios y por lo que entiendo, ¿no? Que ha querido... Se agarrará un poco al trabajo que ha hecho, me imagino, ¿no? O él tendrá su propia idea de cómo defenderlo, insisto. Si no, pues agarrará las ideas que dio García Monte. De, bueno, los utensilios que realizó, que compró, eran para la cocina. Todo este tipo de historias que ya sabéis, ¿no? A su propia defensa. Para saber si va a reconocer las acusaciones, hay que esperar al día 13. Hay que esperar al día 13, que es el día del juicio, pues porque no sabe lo que va a declarar. Es que no ha hablado con él, con lo cual no tiene ni idea de lo que va a declarar. Lo que sí tiene claro el abogado es que Sancho no será juzgado en España. El crimen se ha cometido en Tailandia bajo las leyes... Mira, yo me alegro de que una vez más ya lo han dicho todos. Big Joe, el director de la cárcel, el antiguo abogado, el nuevo abogado. Me alegro de que quede claro, porque es que de verdad, muchas veces yo digo, es que no hay desinformación. Es que muchas veces se ha informado bien. Y la desinformación viene porque en España cambian las cosas, porque a lo mejor Carmen Balfagón, Ramón Chipirrat, dijo no sé cuánto hace dos meses. Dijo, no, 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 es que lo que esté sucediendo, lo que se haya cometido en Tailandia, se va a juzgar en Tailandia. Pero es que para colmo, en este caso, el asesinado, que es Edwin Arrieta, tampoco es de España. Con lo cual, digamos que si los dos fueran de España, quizás. Pero es que tampoco, porque tenemos ahí el caso de Artur Segarra, los dos eran españoles, y él está en Tailandia. Él sigue en Tailandia a día de hoy. Con lo cual, esa extradición de la que se está hablando, me gustaría que dentro de varios años lo comentásemos, a ver si eso al final se va a dar o no. Y es tailandesas. La víctima, además, no es española, así que el procedimiento se desarrollará aquí. Sobre una posible libertad bajo fianza, el letrado también se muestra tajante. No, sé que Daniel ha intentado dos veces pagar una fianza, pero la corte San Luis lo ha rechazado. Ha tirado... Bueno, sobre esto se había hablado, pero se había negado de que se hubiera podido pagar una fianza. En el último informe de la Fiscalía se dijo no que lo hubiera solicitado, no se había dado esa información, pero sí que es cierto que sonaba un poco de fondo el tema de la fianza, de que se la habían negado, porque evidentemente, si pagan la fianza, yo creo que es injusto, ¿no? Al final pagas una fianza, estás fuera, pero ¿cómo tú pagas por lo que has hecho, no? Me refiero, ¿cómo pagas judicialmente? ¿Con dinero? Es decir, una persona rica... A mí es que me parece injusto que una persona rica pueda pagar por quitarse una condena y puedes irte a tu casa como si no hubiera pasado nada, por ser rico, y un pobre tiene que aguantar en la cárcel. Me parece lamentable, ¿no? ¿La toalla de Daniel Sancho o está siguiendo su propia estrategia? Este dato no lo conocíamos. Bueno, es curioso, es curioso que primero que haya intentado pagar una fianza para conseguir la libertad por dos veces y lo que están hablando, ¿no? De que al final no haya tenido contacto con su propio abogado. Fijaros hasta qué punto están intentando llevar una estrategia totalmente extraña que no damos crédito a nadie, ¿no? Ni siquiera los expertos se atreven a decir a qué se debe o a qué aduce esta estrategia, ¿no? Hacíamos el dato de que había pedido dos veces la libertad y había pedido una fianza para quedar en libertad provisional, bajo fianza. Pero lo que más me llama la atención, Miguel Ángel, bienvenido de Tailandia y felicidades por la exclusiva, es que tiene un abogado de oficio, ¿es correcto? El tercero ya. Tercer abogado. Señor Mr. Grit, este que veíamos. Y este hombre no habla con su cliente. Su cliente no quiere hablar con él. Flipante, ¿eh? No quiere hablar con él. De hecho, el jueves llegaba Rodolfo Sancho también a la isla para ver a su hijo en esa vista donde tenía o no que reconocer los cargos de la fiscalía. Y con el único que mantiene una conversación es con Rodolfo Sancho. El señor Mr. Grit le pregunta si puede haber algún tipo de colaboración con la defensa también en España. Dice que todo está bien. No he terminado de entender. ¿Rodolfo habla con su hijo? Rodolfo ese día se saluda con su hijo y el señor Mr. Grit, el abogado de oficio, que se lo pone en ese mismo día, porque recordemos que hasta entonces no tenía, hace por hablar con Rodolfo y con Daniel Sancho para ver si tiene que preparar una estrategia. ¿Y ellos qué dicen? Que no. Que no quieren hablar. Que todo está bien. Que todo está bien. Que todo está bien. Me gustaría saber que todo está bien. Oye, que insisto, que yo me alegro de que le den calabazas a su propio abogado. Me alegro porque creo que la defensa no va a saber por dónde tirar, porque este señor llegará con las manos limpias el día 13 y dirá pues ahí hay que te pudran, ¿no? Como se suele decir. Si tú no quieres hablar conmigo, ¿cómo te voy a defender? Me imagino que algo llevará preparado, ¿no? Pero será mínimamente. Porque al final, si no tiene sus confesiones ni ha hablado con él, no sé a qué se va a agarrar para defenderlo. En el momento no quieren una comunicación con su defensa tailandesa. Pero ¿qué sentido tiene eso? Porque si tú tienes una... La pregunta del millón. ¿Qué sentido tiene eso? Es que nadie entiende esto. Abogado que te tiene que defender allí. Allí ningún abogado español puede ejercer. Puede ser abogado en España, pero allí eres un visitante, no eres otra cosa. ¿Qué sentido tiene que no te defienda tu abogado allí o compartir una línea de defensa con él? Pues Nacho, no sé si en esa defensa que puedas estar preparándose aquí en España todavía piensen en la posibilidad de traer a Daniel Sancho a España, a juzgarle a España. Pero tanto el portavoz de la fiscalía como el abogado declaran rotundamente que esto es imposible. Sí, es que no paran de decir desde Tailandia que va a ser juzgado en Tailandia y que va a ser defendido por un abogado tailandés. Entonces, seguimos sin entender por qué se están empecinando en que quizás no quieran contratar a un abogado tailandés porque se crean que estando, entre comillas, desamparados, que al final desamparado no va a estar porque abogado tiene asignado sí o sí, aunque no tenga comunicación, va a ser el que lo defienda el día 13 con o sin información. Va a ser el que lo va a defender y eso corre en contra de Daniel Sancho que no ha podido preparar o no está pudiendo preparar al menos a día de hoy una estrategia de defensa. No, que insisto, que me alegro porque al final si se va a hacer justicia para Edwin Arrieta yo me alegro de que estén cometiendo estos errores que yo sinceramente al igual que están los expertos flipo. Pero a mí me gustaría saber si es abogado de oficio o es un abogado que han ido a buscar y han contratado y por qué no buscan un abogado que les convenza porque da la sensación de que no se fían. Yo estoy convencida de que a él no le han dejado desprotegido que es el hecho de que no tuviese abogado y acudiese solo y pidiese traductor ese día obedece a una estrategia que por supuesto se ha diseñado desde España. Ahora, el mérito aquí lo tiene Miguel Ángel. Lo que me parece un despropósito es que el abogado cuente que su cliente no habla con él, que no habla con el padre tampoco, que habla con el asistente del padre y que además considera a él que le dirigen la defensa desde España. Pero usted como abogado por qué contar. Eso es mi poca profesionalidad. Bueno, en esto estoy de acuerdo. En esto estoy de acuerdo que allí en Tailandia todo el mundo dice que sí a una entrevista. O sea, allí todo el mundo dice que sí a una entrevista y larga fiesta, ¿no? Es decir, yo entiendo yo entiendo la postura de este señor. Yo entiendo que un abogado debe de guardar lealtad y no debe de filtrar información. Él no tiene por qué. Sí que es verdad que al menos en España yo no sé cómo funcionan las cosas en Tailandia pero en España tú no puedes no puedes desvelar nada. Oye, que el caso te va mal termina y tal y cual. Ahí ya puedes hablar. Ahí ya, entre comillas, digamos. Podrías hablar para defender un poco tu honorabilidad como trabajador. Igual que le ha pasado a Kunanán. Terminó y habló. Yo entiendo que aquí si termina este señor su trabajo no le salen bien las cosas o cree que ha tenido muchas trabas con Daniel Sancho una vez que termine el juicio pues dice mira, ¿qué me ha pasado esto? Que yo no podía hablar con él. Que él se está queriendo anteponer y lo ha hecho. Sí, pero a mí me parece que un abogado siempre, siempre, siempre independientemente de que sea asignado o no es verdad que el hecho de que haya contado todas estas cosas como abogado, ¿eh? Como abogado me parece que tiene una falta de ética. Yo creo que por muy bien o muy mal que te lleves con tu cliente y te esté poniendo trabas tienes que ser leal a tu cliente sí o sí, ¿vale? Independientemente de que te pague él o te pague la fiscalía tailandesa. Eso sí que es cierto, ¿vale? No confío nada en el sistema tailandés en ningún sentido. Lo fascinante es que un abogado español que no tiene ni puñetera idea de cómo es el derecho procesal tailandés ni el derecho penal tailandés. Guau, brutal. Zasca de Nacho Abad a García Montenegro. Andrés, salvo de haber leído algún artículo esté dirigiendo una defensa de un país que no conoce. Lo cierto es que han ganado tiempo solamente por ir sin abogado y no haber pedido con anterioridad ese traductor que en ese momento no estaba físicamente allí sino solamente telemático y han ganado hasta el 13 de noviembre. Han ganado 15 días pero si en esos 15 días no se están preparando a mí me parece que va a llegar el día 13 y no vamos a tener ninguna sorpresa. Aquí no tendría un extranjero porque tiene un abogado de oficio. ¿Para qué requieren tiempo? Porque no han contratado ninguno. Para recabar pruebas. ¿Para recabar pruebas? Sí, ¿pero quién las presenta? ¿Para recabar pruebas? Sí, ¿pero quién las presenta? Si no se hablan con su abogado. Es que me parece curioso. Las tiene que presentar este señor. Si no se hablan con este señor ¿quién presenta las pruebas? Para recabar pruebas estos 15 días, ¿vale? ¿Pero quién las presenta? Sí o sí tendría que... Bueno, extranjero o nosotros mismos. No tendría un abogado de oficio. Si tú no lo eliges te lo ponen. Claro, ya eso voy. ¿Por qué dejan que les pongan uno tras otro? No les gusta el abogado de la estrategia. Disculpadme, yo tengo esta duda. La hipótesis de ganar tiempo de la familia, que podría explicar todo esto. Bueno, aquí terminaría el corte. La verdad que estoy expectante por ver el día 13 qué sucede. Sigo flipando con lo que está sucediendo, la verdad. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario cómo creéis que va a acabar todo esto con respecto a este abogado tailandés asignado de oficio que no tiene ningún contacto con Daniel Sancho, que ese tiempo que están ganando no sabemos para qué es realmente por parte de Rodolfo Sancho y García Monte y que han intentado pagar dos veces la fianza para quedar libre. Me hubiera parecido lamentable que con dinero tú puedas matar a alguien. Porque al final si tú pagas una fianza y quedas libre se puede matar gratis, entre comillas, se puede matar a base de dinero. Me parecería lamentable que eso exista incluso en la vida real. Pero bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios un saludo.